Hoy ellos también van a hacer su presentación aquí frente al escenario donde se encuentran nuestras autoridades. Queremos agradecer a todos y cada uno los que conforman el grupo de danzantes Nueva Generación desde el Centro Poblado de Independencia. Son los tibiaqueros de Independencia. Ellos también participan en los diferentes eventos similares al que se viene desarrollando en Colcabamba y van representando también a nuestro distrito. Un fuerte voto de aplauso para los jóvenes y señoritas del Centro Poblado de Independencia. Está haciendo su presentación el Grupo Nueva Generación del Centro Poblado de Independencia. Ellos cultivan el carnaval del tipaqui. ¡Vamos! 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 Bueno, se viene nueva imagen. ¡Vamos! ¡Vamos! Se viene nueva imagen de Unión Colca, Daniel Hernández. Se vienen los tibiaqueros, nueva imagen de Unión Colca. ¡Vamos! ¡Vamos! Desde el Distrito, Daniel Hernández también presentes el día de hoy. Ellos tienen el carnaval del tipaqui Queremos agradecer a Daniela Hernández por estar presente Al grupo Nueva Imagen Unión Colpa Unión Colpa Desde el distrito de Daniela Hernández Son los que cultivan el carnaval del tipaqui Son los tipaqueros de Daniela Hernández Que hoy también están presentes aquí en Colcabamba Bien, ahí está Nueva Imagen Un fuerte voto de aplauso para Nueva Imagen Unión Colpa Directamente del distrito de Daniela Hernández Gracias por estar presentes En esta bonita fiesta de los carnavales de Colcabamba El carnaval del tipaqui-tipaqui Conjunto Purito Corazón Ya toditos los del... Un fuerte voto de aplauso Para el conjunto Purito Corazón de Jolpacucho A ver, atención a todos los delegados Que van a participar del concurso de carnavales Se acercan al área de inclusión social en la municipalidad Ya, ahorita, ya están todos, por favor Todos los delegados se acercan rapidito Porque se va a hacer el sorteo Atención Se está comunicando a todos los delegados Que van a participar del concurso Se va a realizar el sorteo en dos minutos En el área de inclusión social de la municipalidad Por favor, se acercan rapidito para hacer el sorteo Agradecemos a Purito Corazón de Jolpacucho Ellos cultivan La danza del tipaqui-tipaqui Son los carnavales de Huancabelica, Pampas, Tallacaja Ya vienen pasando también Ahí está la empresa de transporte Rojas Ya también participando de este gran concurso Participando de este festival Ellos siempre practican La danza del carnaval Ahí están los carnavaleros De la empresa de transporte Rojas Ya está la empresa de transporte Rojas El día de hoy Participando también Del festival de los carnavales Ahí están los carnavales La empresa de transporte Rojas Bien, la empresa de transporte Rojas Que brindan su servicio De Colcabamba Pampas, Tallacaja, Huancayo Y la ciudad de Lima Los precios son bastante cómodos Viaje seguro Viaje con transporte Rojas Bien, ahora sí se va a hacer el sorteo El sorteo Bien, vamos a ver Vamos a tener una presentación también Donde está nuestro amigo que va a participar Mientras va realizando el sorteo Ahí están los transportistas De la empresa de transporte Rojas Ya, vamos a ver Ya va a empezar el sorteo El sorteo todavía Bien, ahí están Los carnavaleros 2024 Los carnavaleros 2024 Y ahí está la municipalidad distrital de Colcabamba Está la empresa de transporte de Minivan Flash También brinda el servicio Colcabamba, Tallacaja, Huancayo, Lima Los pasajeros Iniciando nuestro concurso Y damos por aperturado Este gran concurso Los trabajadores solamente apertura No ingresan al concurso Hacen la apertura Este gran concurso de carnavales portuguesinos A concursos de 2024 Ahí están las cillas bonitas de nuestra municipalidad ¡Fuera, Fuera, 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 hombres y mujeres que cultivamos la tierra y hoy estamos en este bonito conjunto Colcarapa una energética del Perú un gran concurso de los cargabanes ¡Así va esta Colcarapa de corazón! ¡Eso! ¡Vuelve la zona! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Andrés Jovenay! ¡Y el Vida Barrio! ¡Es así! ¡Gracias! 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 Este es el Festival de los Cartabales ¡Esto es el Festival de Bambino! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vamos a parar el árbol! ¡Gracias! 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 ¡Una energética del Perú! ¡Adiós, compañero! ¡Adiós, compañero! ¡Adiós, compañero! ¡Adiós, compañero! ¡Adiós, compañero! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Baila, baila, baila! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! Llegó la Hortiga ¡Gracias! Llegó el talco, el agua ¡Gracias! 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 Didi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los medios se levantan a los 2 de la mañana, 1 de la mañana, para dejar libre nuestro distrito de Procabamba. Un saludo para el ingeniero Pámparas, del área técnica municipal. Un saludo para el ingeniero Pámparas, del área técnica municipal. Un saludo para el ingeniero Pámparas, del área técnica municipal. Un saludo para el ingeniero Pámparas, del área técnica municipal. 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 6 6 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 16 16 16 16 16 17 16 16 17 18 18 20 20 Buena profesora Bruna, sugerente de servicios públicos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ya vamos viendo, vamos a empezar así, vamos a empezar, vamos a dar el puntaje, por favor me anotas el puntaje, me anotas el puntaje por aquí nuestra secretaria. Vamos a ver el puntaje Carapichillo, jurado número uno, 88 puntos, jurado número uno, 88 puntos, jurado número dos, 87 puntos, jurado número tres, 87 puntos. Haciendo un total, vamos a ver, el total, vamos a ver haciendo un total para Carapichillo, el puntaje, vamos a ver, están sumando ya, están sumando para ver el puntaje. Haciendo un total de 100, 262 puntos para Carapichillo, 262 puntos tiene Carapichillo. Vamos a ver, ahí está Carapichillo, 262 puntos, la primera danza el día de hoy. Ahora sí, vamos a continuar, vamos a continuar con la segunda danza, recordando que aquí en Colcavado ustedes están seguros, no se preocupen. Tenemos en Carapichillo, tenemos en Carapichillo, nuestra junta vecinal, lo mismo también en los diferentes pueblos. Tenemos acelerando la Policía Nacional y en todas nuestras calles tenemos cámaras de vigilancia. Estamos totalmente vigilados en Colcavado. Ahora sí, vamos a recibir al siguiente elenco. Vamos con Barrio Nuevo, se viene el elenco de Barrio Nuevo, ahí viene ingresando el elenco de Barrio Nuevo. Se vienen primero los músicos integrantes de este importante barrio, Barrio Nuevo. Por favor, nos dejan el espacio para que suban los músicos, nos dejan el espacio, eso queremos por favor que nos entiendan. Nuestros amigos nos dejan el espacio libre para que suban los músicos. Un fuerte aplauso para los músicos de Barrio Nuevo, fuerte las palmas. Ahí está nuestra amiga Lima Lima, presente pobladora de este importante barrio, Barrio Nuevo. Vamos a ver. Por favor, nadie invade la pista de baile, ¿ya? Queremos que nadie invade la pista de baile, por favor, las señoras, los niños. Está prohibido circular por donde está la pista de danza, por favor. La pista de danza es el Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, tiene la danza corcabampina Tunas Pupiai. La danza carnaval Tunas Pupiai es una tradición ancestral donde los pobladores de Corcabamba suelen festejar en los meses de febrero y marzo. Esta danza es una representación festiva en los que participan, tanto hombres como mujeres, dicen flajes coloridos y llamativos que reflejan la costumbre de la zona. La vestimenta que los hombres llevan es yanqui, pantalón negro, guantas, camisa blanca, chalina, chullo, manta, llanapampa, maquito, cajón, cimpi y también las mujeres visten de Wally. Estos trajes están adornados con bordados y detalles de lana. Otros elementos tradicionales también hacen que la danza se vea visualmente impactante. Es la reseña histórica de la danza del carnaval colgabambino Tunas Pupiai de Barrio Nuevo. Ahora sí, música maestro. Es la sana... ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Desde 211.3 Somos los caprichos El domingo carnaval en Pasuncasa Para la trampa, cuyo cuyo, cae, chichu, hacha, chau, 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 chau Añalaba y al cruceo Música Mi nombre se lo manda a nuestros sueños ¡Somos, somos, somos, somos! ¡Para excusas, tiernos, eres! ¡Patricia, patricia, alta justicia! ¡Patricia, patricia, alta justicia! ¡Gracias! 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 ¡Arriba la fila del año! ¡Fuera la cala! ¡Fuerza con la cala! ¡Gracias con la cala! ¡Fuera la cala! ¡Fuera la cala! ¡Los carnavales son tan bonitos y coloridos! ¡Porque podemos jugar por lo que tenemos! ¡Y eso es lo que sucede en cada uno de los pueblos! ¡Ahora lo viene demostrado aquí en el escenario los diferentes elementos que hoy están han causado de nuevos carnavales Navarra es con el caballito 2024. Ya vamos a abrir y ahora los de limpieza por favor, los de limpieza, vamos a hacer la limpieza. Ya vamos a abrir y ahora los de limpieza por favor, los de limpieza, vamos a hacer la limpieza. Ya vamos a abrir y ahora los de limpieza por favor, 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 los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!